hola hola muy buen día estoy grabando este vídeo siendo el 20 de noviembre del 2023 hoy se celebra la revolución mexicana aquí en méxico y para celebrarlo voy a obsequiar un paquete de 4 litros de tinta este es una dinámica y la idea es la siguiente hay varias personas que me han comprado tanto en el estado de puebla como otros estados de la república mexicana este entonces la idea es que me grabes un vídeo en formato vertical con una duración máxima de un minuto ese vídeo yo lo voy a subir a mis redes sociales principalmente a youtube principalmente en youtube nada más lo voy a subir en youtube quien va a ganar esos cuatro litros de tinta se los va a ganar la persona que tenga más like en su vídeo en ese vídeo quiero que pongan lo siguiente quiero que me digan sabes que mira en el 2022 en noviembre yo te compré 4 litros de tinta los estoy utilizando en mi impresora canon o en mi impresora epsom o en mi impresora brother como y nos platiques tu experiencia como te está yendo con la tinta inter que estás utilizando en tus equipos normalmente yo lo mando con mi etiqueta entonces tienes que mostrar la etiqueta de tintas hm puede ser así o si es litro únicamente lo refuerzo con una etiqueta en la parte de atrás sale es muy importante que digas cómo me contactaste este cómo fue el proceso es decir te lo mandé por paquetería sabes que mira a mí me lo mandaste por fedex me lo mandaste por repack me lo mandaste por paquete express este qué tiempo se tardó en llegar este en fin todo lo que tú quieras ponerle pero es muy importante que expliques qué tiempo llevas utilizando la tinta cómo te está funcionando este y sobre todo que muestres la marca de tintas hm hay algunos clientes a los cuales les mandé una una cinta para las para sus memorias hay clientes que les he mandado lapiceros hay clientes que les he mandado tapetes para para ratón este entonces que muestren la marca y que digan sabes que mira yo contacté al tintas le pedí el precio de las tintas por litro para mi impresora me mandó el precio le deposite me lo mandó y la estoy utilizando y llevo un mes o dos meses o cinco meses o diez meses utilizando les repito hay que grabarlo de manera vertical con una duración máxima de un minuto lo voy a subir a youtube y el short o el vídeo que lleve más likes o más si más likes ese es el vídeo que va a ganar y se va a llevar cuatro litros de tinta ahora qué litros de tinta se va se va a ganar bien fácil si tú me compraste cuatro litros de tinta brother e igual te voy a regalar cuatro litros de tinta brother si me compraste tinta epsom te voy a mandar cuatro litros de tinta epsom lo que tú me hayas comprado yo te lo voy a mandar en litro sabes que habrá quien me haya comprado octavitos o cuartos no importa yo te voy a regalar un litro de tinta por color son cuatro litros de tinta que voy a que voy a obsequiar a el vídeo que más likes tengo y es muy importante que me diga sabes que mira yo estoy en jalisco te compré tinta la estoy utilizando y me está yendo muy bien yo estoy en un guerrero yo estoy en cancún yo estoy en en el df yo estoy en puebla yo estoy que nos digan desde dónde nos compraron la tinta cómo les llegó y cómo les está yendo con la tinta participa es muy importante son cuatro litros de tinta selladitos yo voy a poner la tinta y yo voy a pagar el envío entonces tú nada más tienes que participar y este pedirle a tus amigos que le den like al vídeo y con eso va a ser suficiente sale la fecha límite yo el 30 de noviembre del 2023 a las 11 59 voy a revisar qué vídeo es el que más like tiene y ese vídeo va a ser el ganador sale no te olvides de participar y mándame tu vídeo mi número de whatsapp es el 2 38 40 15 8 16 me lo me mandas tu vídeo yo lo voy a publicar a partir de ya hoy mismo puedes mandar tu vídeo o mañana o la próxima semana el punto es que el 30 de noviembre tiene que haber un ganador un saludo y espero que tengas mucha suerte y que tú te lo ganas un saludo